Que siempre Sister Valera trabaje en equipo. Sister Valera sabe que son unidos, que solo trabajando juntos de la mano vamos a salir adelante. Aquí no vamos a venir a venderles a ustedes cebo de culebra. Eso solamente lo hacen los mentirosos. Aquí lo vamos a vender, son propuestas reales de acuerdo a las necesidades que ustedes requieren. Es el Nueva Amazonía. Aquí, allá, Sister ganará. Aquí, allá, Sister ganará. Y ahora quiero llamar a nuestro invitado de honor y a un hombre que nos va a representar en el Consejo Regional de San Martín. Un hombre que tiene capacidad, que ya ha ocupado cargos públicos y que ha desempeñado muy bien en su trabajo. Por eso es que la gente quiere tener a un representante de la Consejería Regional que haga respetar los derechos del pueblo. Que fiscalice. Que también presente proyectos. Y aquí está Marre Rodríguez Meléndez de Fuerte de las Palmas. Y no podía faltar el candidato a la provincia de Tocache, que siempre ha trabajado con Sister Valera. Y les digo, marquen los arbolitos, los cuatro arbolitos. Cecil del Águila juega un papel importante dentro del gobierno regional de San Martín. Por eso se ha llevado a canalizar las obras con Sister Valera. Por eso es que se han invertido millones de soles aquí en este pueblo. Pedimos un fuerte aplauso para recibir al ingeniero Cecil del Águila. Con los brazos arriba, con los puños de firmeza. Eso es Cecil del Águila. De noche, de noche y de día, nueva mazoría. De noche y de día, nueva mazoría. Ahora sí, ha llegado el momento que todos esperamos. Ha llegado el momento que todos, y algunos que no lo conocen, no que no lo van a conocer, si estas regiones han recorrido todas las comunidades. ¿Cómo no conocerlo? Pero hoy su gente los quiere ver aquí arriba y que hagan más que una promesa, un compromiso con todos ustedes. Y voy a invitar a la regidora, señoras y señores joven, que ha trabajado incansablemente durante tres años y nueve meses de gestión. Ella, que ha dejado su trabajo, que ha dejado su labor de docente para dedicarse netamente a trabajar. ¿Por qué? Por ustedes, por el pueblo, por las comunidades. Y aquí está, una mujer con dignidad, transparente y dice las cosas como son, sin que le tiembre la mano. Dorida Pérez Oferra, que sube a la escena y lo reciba con los puestos. Y ahí está el equipo de Sister Valera, porque para ser un buen gobierno necesitamos tener un buen equipo, ¿verdad? Necesitamos tener gente con conciencia, gente con humildad, con transparencia, que tenga las manos limpias. Eso es lo que queremos. Y por ello voy a invitar, desde Palmeras, Sister Valera dijo, necesito un regidor joven, necesito un líder. ¿Y dónde lo buscamos? Y caminando, y caminando, y caminando, se encuentra con la persona indicada, se encuentra con un regidor que ya fue líder desde su institución educativa, que ya sabe lo que es gestión, que ya sabe lo que es compromiso, que ya sabe lo que es trabajar por los pobres. Y entregará todo para que a ustedes, lógicamente, les ayude a canalizar sus proyectos, a interconectar el diálogo con los funcionarios, porque el regidor tiene que atender a su pueblo. Y aquí está uno de los regidores jóvenes que tiene este nuevo equipo de Sister Valera. Y vamos a llamar a Wilson Becerra, desde Palmeras, que suba, bailando, así. ¡Wilson! 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 Y la alegría y el carisma. Muchas gracias, Wilson, por venir aquí, por integrarte a este proyecto político, porque así es Nueva Amazonía, organizado, así es Nueva Amazonía, compacto, sólido, que nada ni nadie lo puede demoler. Ahora, vamos a invitar a una regidora que viene del otro cono, que viene del otro lado, y que se caracteriza, y yo lo conozco, porque siempre cuando habla y cuando trabaja y en las sesiones de consejo, dice, esto lo hacemos porque yo soy mujer de palabra. ¡Aquí está! Desde, madre mía, viene una regidora con la ciudad madre ejemplar, y que, madre mía, es querida, porque lo conocen por su humildad, por su transparencia. Fue la autoridad en las épocas difíciles, y nunca recibió una coima, y nunca nadie le podrá tildrar, y madre mía, que fue una corrupta, porque esa palabra odia Karina, por supuesto. ¡Vamos a invitar a Karina con un beso a Aguirre, que suba al escenario, y lo vamos a decir con los besos abiertos! ¡Karina! 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 ¡ la realidad de los pobres, y que Císter Valera ha creído conveniente integrarlo en la lista, para que con su conocimiento apoye en esta nueva gestión, apoye el desarrollo, y cuando lo vean subir acá a este escenario, ustedes se preguntarán, oye, ¿quién trae un regidor de Estados Unidos? ¿Quién trae un regidor de Marruecos, de Rusia? No, lo que pasa es que esta región, este hombre, ha comido harta, yuca, frejol, y eso le ha hecho un tremendo gigante, y que suba aquí, por supuesto, para recibir a Henry Rutherford. Ahí está, Rutherford. Y ahora, llamamos a una de las columnas más sólidas que tiene Nueva Amazonía, al bastión, al brazo derecho, al hombre de confianza, que Císter Valera tiene a su lado. Y por qué ha elegido a este hombre, porque lamentablemente hoy los gobiernos no solamente tienen que estar esperando la plata de Foncomún que llegue, porque eso no alcanza para nada. El alcalde hoy, si no gestiona, no logra lo que quiere para su pueblo, y por eso es que el mayor tiempo los alcaldes pasan fuera. Algunos se van de paseo, algunos se van al extranjero, algunos se van de placer, pero este alcalde se ha ido siempre y casi no está docente, ¿por qué? Porque ha traído más de 90 millones de soles. ¿Y quién se quedaba? ¿Quién se quedaba a reemplazarlo? Un hombre que conoce a agricultor, de humildes padres. Y aquí me complace presentar al regidor, primer regidor, David Pérez López, que sube aquí al escenario. Le decimos con un gran aplauso a David. ¡David, David, 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 David! Ahora sí quiero que bajen las pancartas, por favor. Quiero que bajen las pancartas, por favor. Ahora sí, la presentación Asiste la voy a hacer cuando ya suba a dirigirse a ustedes. Pero, no voy a dejar pasar la emoción que me embarga el corazón y que a ustedes también. porque tener a Sister Valera aquí en este escenario es como tener a la esperanza de este pueblo porque ya lo está demostrando, porque ya lo está haciendo y sus obras, ahí está frente al costado ustedes volteen y miren que hermoso colegio para muestro un botón y aquí voy a invitar y que si lo vamos a decir con orgullo porque Sister Valera lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas es el número 4 alcalde mejor de todas las municipalidades que tiene el país y aquí yo lo quiero presentar con su esposa con la señora Oneli, contadora de profesión que ha trabajado incansablemente apoyando a su esposo pero no ingiriendo en el gobierno sino apoyándole en programas sociales porque ha hecho esta mujer mucha obra social Día de la Madre, Navidad llevando apoyo a los ancianos y eso ustedes lo saben por eso es que merece un aplauso la esposa, la primera dama y el alcalde y ahora sí si no ampliamos los recibos el mejor alcalde del país que pasa delante con su esposa le damos la correa bienvenida y los recibos con los brazos arriba los brazos arriba Muchas gracias Sister por regalarle tantas obras, tanta esperanza a este pueblo Muchas gracias Sister por regalarle tantas obras, tanta esperanza a este pueblo Ahora, como buenos amazónicos vamos a cantar este himno maravilloso que tiene Nueva Amazonía el himno amazónico el himno amazónico los invitamos todos más adelante para cantar y yo me tomo a un costado porque acá estoy sobrando porque ellos son los que deben estar adelante y ahora sí se agarran de las manos saludan todos al público con las manos arriba ahí está fuertes los aplausos mira tu gente Sister este es el pueblo amazónico que querías ver y que sabías que iban a estar acá ahora vamos con el himno amazónico maestro cuando quiera lo cantamos fuerte con las palmas lógicamente y mi grande Bob King desde el corazón de Nueva Amazonía será siempre bienvenido a esta nueva tierra para crecer contigo en Nueva Amazonía Amazonía perdón el corazón Tierra soñada que me recibió, que me dio su suelo, que me dio su amor Todos sus hijos son mis hermanos, todos sus hijos son mis hermanos Y con mis hermanos crecerás mejor Y con mis hermanos crecerás mejor Todos juntos seguiremos, nueva Amazonía tenemos Todos juntos seguiremos, nueva Amazonía tenemos Marcando el árbol de la integración Marcando el árbol de la integración Y con William Ríos por nuestra región Y con William Ríos por nuestra región No te preocupes, madre linda La Amazonía trabajará Con William Ríos y su equipo Todo lo bueno seguirá No te preocupes, madre linda Nueva Amazonía trabajará Con William Ríos y su equipo Todo lo bueno seguirá Bajando el árbol de la integración 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 Gracias por ver el video.